Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pesenci y esto es The Binding of Isaac y toca jugar con Isaac. He dudado un poco ahí, he movido el ratón aleatoriamente, mientras dudaba qué personaje escoger o qué opción pulsar, pero toca jugar con Isaac y con el dado para intentar conseguir las lentillas de mamá. Os recuerdo cómo va esto, básicamente va de que hay un montón de chicos con bombas incrustadas en la cabeza y todos me explotan en la puta cabeza mía. Además tenemos el dado y lo que voy a hacer va a ser utilizar el dado para cambiar cualquier ítem que aparezca que no sean las lentillas de mamá. Sin importar cómo de bueno sea, así que podemos verlo como un reto personal, como algún desafío, no lo sé, como algo muy aburrido, no lo sé. Podemos verlo como lo que cada uno quiera y ya está, es lo que vamos a encontrar. Es una cosa muy curiosa que pasa, hay gente que me pregunta que si puedo, parece que vamos a ir antes a por este mejor. Hay gente que me pregunta que si me pueden poner retos personales y cosas así, yo siempre digo que cuando termine con todo lo demás del juego, pero la gente está impaciente, está ansiosa y sin embargo ahora que estoy haciendo esto, que digo, hey, vamos a tomarlo como si fuera un reto. Genial, perfecto. Vamos a tomarlo como si fuera un reto, como si fuera algo, no sé, algo diferente. La gente dice, oh Dios mío, es un rollo, ¿por qué haces eso? No me gusta, no quiero que te dejes los objetos poderosos. Tienes que coger los objetos poderosos. Y es como, ¿de qué consiste un reto si no es en dejar los objetos poderosos la mayoría de las veces? Quiero decir, mogollón de retos consisten en dejar a la fuerza cosas atrás. Muchos de los retos que he visto, al menos los que no usan el Cheat Engine. Por ejemplo, entrar a la habitación del monstruo, aunque no hayamos encontrado la habitación del item antes, o cosas similares. En fin, poder recoger solo ítems pasivos, aunque eso se parece bastante, de hecho, a lo que estamos haciendo. Solo recogemos ítems pasivos. La cosa es que los que cogemos no son necesariamente buenos. Es decir, nos obliga a este reto, digamos, esta búsqueda de las lentillas nos obliga a dejar ítems buenos. Vale, vale, tenemos otra llave ahí, lo cual va a estar bastante bien. Y por cierto, ya que tengo la llave maestra, ¿por qué no hacer una visita a la tienda? No voy a gastar llaves en ella, así que ¿por qué no? Y vuelvo a tener el dado cargado, se me ha cargado en esa habitación, ¿verdad? Vamos a usarlo de nuevo. Y tenemos una de las jeringuillas, no me doy cuenta de cuál era esa. ¿Era toque venenoso o esa era de otro color? No lo sé, pero vamos a ir a la tienda, por ejemplo. Y supongo que debería buscar la habitación secreta. Tengo una bomba y quizá podría buscarla. Vale, tenemos el bote de píldoras o el corazón postizo. No sé qué llevarme. Voy a buscar la habitación secreta antes. Quizá me lleve el corazón postizo, que está de oferta, al fin y al cabo. Y ya está. Pero el bote de píldoras, si consigo dinero para él, quizá... Vale, aquí está la habitación secreta. Y parece que no voy a conseguir dinero para el bote de píldoras. Solo hay tres míseras monedas, así que... Un negocio muy poco... Redondo. Vale, ahí tenemos eso. Así que vamos a comprar el corazón postizo definitivamente. Y lo dejaremos ahí. Iremos a por el jefe del piso y nos olvidaremos de todo lo que hay aquí. No voy a comprar la llave. Me mantendré con esas dos llaves para el siguiente piso. Lo cual no está mal. Y tengo la sensación de llevar una eternidad en el primer piso del juego. Para lo corto que debería ser esto, tengo la sensación de llevar un montón de tiempo. Y de que ya debería estar en el siguiente desde hace un montón. Así que vamos a luchar contra Guido. Vamos a usar la carta de la fuerza. Lo cual nos facilitará un poco las cosas. O más que facilitarlas, las hará más rápido. Hará que las acelerara un poco. Es la palabra que buscaba. ¿Por qué mi vocabulario está tan mal últimamente? Estoy perdiendo palabras. Quizás sea cosa del gobierno. Probablemente. Voy a culparle a ellos. Y a su neolengua. Vamos a seguir. Vamos a acabar con Guido. La versión rosita, por cierto. Y conseguimos Jesus Use. Un ítem que hacía tiempo que no aparecía, creo. Así que, bueno. No es que lo crea. Es que lo hacía. Así que vamos a seguir. Sin el efecto de la fuerza ya. Y sin una bomba que usar con esto. Y tenemos el arca de ahí. Que vi en su momento. No sé por qué. Lo estoy mirando ahora como si no lo hubiera visto en el mapa. Vamos a no me quites la moneda. Vamos a entrar por aquí. Y ya sabéis. Tenemos que encontrar la habitación del ítem. Lo primero de todo. Estúpidas arañas. Cuidado con ellas. Porque van a empezar a dar saltos raros. Y quítate de en medio de ellas. Vale. Y... Vale. Bien. No ha ido tan mal. Tenemos ahí la tienda a la que no voy a entrar aún. Y vamos a continuar por aquí. Aquí está el ítem. La habitación del ítem así que bastante bien. Podríamos haberla encontrado antes. Pero tampoco hemos tardado tanto. Vamos a recoger estas bombas. Y vamos a la habitación del ítem. Tenemos una de las setas. Así que vamos a cambiarla. Y... Estoy pensando una cosa. Me dejé... Oh, Dios. Me dejé el ítem de la habitación anterior, ¿verdad? Del piso anterior. Estoy oyendo voces desde el futuro. Y esas voces dicen... Te dejaste la jeringuilla. No sé. Sigo sin saber qué jeringuilla era. Pero me la dejé. Oh, eso ha sido... Bien. Como consecuencia de ello, considero que todo está perdido. Y empiezo a morir. Me dejé la jeringuilla. Dije que cogería los ítems pasivos, obviamente. Y... Y me lo dejé. Así que eso ha estado bastante mal. Creo que es la primera vez que me pasa. Ya sabéis. En The Band of Isaac voy acumulando despistes. Podría ir haciendo una lista. Ir tachándola. De todo lo que me va pasando. Entrar a... Yo qué sé. Donar sangre. Bueno, no sé si me ha pasado alguna vez. Donar más sangre de la que tenía. Y morir por eso. Creo que ese todavía no ha pasado. Será... Con todos los episodios que llevo. Será muy triste cuando pase. Pero no dudo que pasará. Yo qué sé. Por ejemplo, ese sería un posible despiste. Y luego tenemos, pues... Clásicos. Como entrar en la habitación de pinchos. Sin calcular bien la vida. Sin darme cuenta de que me va a quitar un corazón entero. Y por lo tanto morir al salir. Yo qué sé. Cosas así. Cosas maravillosas. Y estupendas. Y... Inolvidables. Momentos... Para el recuerdo. Que... Que se van acumulando. Y podríamos tachar ahí, pues... Mientras hago la búsqueda con el dado. Dejarme uno de los ítems. Pasivos. Después de haber agotado todos los usos del dado en el piso. Sé que puede parecer un error. Perdonable. Si... Si... Con esa explicación tan larga. Pero no lo es. No lo es. En realidad es una estupidez. Muy grande. Y... Me ha pasado esta vez. Así que ya sabéis. Podéis ir... Añadiéndolo a la lista. Vale. ¿Por qué no? Solo quería algún enemigo más. En fin. Después de esta habitación. Vamos a ver si es posible. Oh oh. Vamos a ver si es posible que... Volvamos. Que me acuerde de volver. Simplemente. Más que nada. Porque voy a tener otra recarga del ítem. Así que cambiaré ese... Escapular que apareció ahí. Y la cosa es ahora que me... Que me acuerdo... Oh tía. En general. Ahora que me acuerdo de ello. La pregunta es. Aparecerá... Un ítem pasivo. O aparecerá uno activo. Y la cagaremos de todas formas. Vale. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Sabéis? Me voy a llevar la marca. Me voy a llevar la marca. Y eso aumentará nuestro daño. A costa de quitarnos vida. Sé que es arriesgado. Pero es lo que... He decidido hacer en esta partida. Así que vamos a volver rápidamente. No voy a entrar al arcade. No voy a entrar a la tienda. Aunque quizá mereciera la pena entrar a la tienda. No lo sé. Pero no lo voy a hacer. No voy a hacerlo. Con 13 monedas. Voy a entrar aquí. Voy a cambiar Escapular. Y tenemos... Efectivamente... Un ítem activo. Que no quiero para nada. Que recojo y utilizo. Para intentar que no vuelva a aparecer. Y vámonos. Vamos al siguiente piso. Después de este desastre. Que estamos haciendo aquí. Que estoy haciendo únicamente. Yo no voy a culpar a nadie. No os voy a incluir. Normalmente hablo en plural de primera persona. Por incluiros. Por ser más... Yo que sé. Más amistoso. Más... Somos una piña. Etcétera. Pero con estas cagadas es como no. No. No puedo. No puedo haceros eso. Es como llamarlos inútiles. El único inútil aquí soy yo. O quizá vos... No lo sé. No os conozco. Quizás seáis inútiles. Pero... No lo sé. No os voy a juzgar. Simplemente no os voy a incluir. Si sois inútiles. Será por vuestros propios méritos. Y no porque yo esté fallando The Binding of Isaac. En The Binding of Isaac. Es cosa mía. Son mis propias cagadas. Y nadie se tiene que llevar el mérito de esas cagadas. Es solo mío. Así que si acaso debería incluiros en mis victorias. De nuevo quiero deciros. Es una cosa de... De amistad. ¿Sabéis? De cumplir. De decir... Bueno. Eh... Wow. Ha faltado muy poco ahí. De decir... Bueno. Va. Lo hemos hecho todos. A ver. Que en realidad sigo habiéndolo hecho yo. O sea. Cuando la cosa sale bien sigo habiéndolo hecho yo. Pero... Pero bueno. Es un paripé. Es para... Para decir somos todos amigos. Es cosa de todos. Pero no. No. Sabéis que no es así. No tengo una bomba. Así que vamos a volver atrás. Y vamos a seguir adelante. Antes de que siga diciendo más tonterías. Vamos a entrar aquí. Tenemos otra jeringuilla. Que esta vez vamos a cambiar directamente. Así que tenemos el diente de monstruo. Lo recogemos. Intento utilizarlo. Pero no pasa nada. Y lo vuelvo a dejar ahí. Para cambiarlo. Esta vez podremos cambiarlo unas pocas veces más. Y... No quiero abrir ese cofre. Eh... Lo que voy a hacer va a ser... Sigo sin tener bombas. ¿Por qué me empeño en utilizar bombas? Cuando sé que no tengo. Vale. Vale. Vamos a subir por aquí. Y vamos a... Seguir poco a poco. ¿Cómo me valen estas habitaciones? Habitaciones fáciles. Eh... Bien. Bien. Habitaciones fáciles. Simplemente bien. Ya he tenido que... ¡Oh, Dios! ¿En serio? Esa mosca no me tocó. Ha sido un tipo. Vale. Vale. Habitaciones fáciles como la anterior. Es lo que quería decir. Que me... Que me gustaban. Me valían. Me sirven para cargar el dado. Sin sufrir daño. Y tengo dos corazones. Ahora mismo. Así que... Así que... Me arrepiento un poco. Sí. De haber... De haberme dejado... Vale. Tenemos una bomba aquí. De haberme dejado... Eh... Algunas cosas. Vale. Y ahí está la habitación del monstruo. Así que... ¿Qué vamos a hacer con esta bomba? Voy a ir y voy a abrir el cofre que hay ahí abajo. Porque creo que es lo más seguro. Ahora mismo quiero ir sobre seguro. Así que voy a poner la bomba aquí. Y... Vale. Eso... Por suerte llega hasta el cofre. Y tenemos dos monedas. Lo que voy a hacer en este piso es ir a la tienda cuando la encontremos. Tengo tres llaves y puedo permitírmelo. Así que vamos a ver si somos capaces de aguantar vivos un poco más. Solo un poco más. Bueno, en realidad ese... Estaba bien. Perfecto. En realidad ese solo un poco más. Debería ser bastante más. Y... Factor extra de confusión. Estoy escuchando una alarma de coche. No sé si se está escuchando en la... En la grabación. Espero que no. Porque es bastante molesta. Pero estoy escuchando una alarma de coche en la calle. Y eso me distrae, obviamente, porque pienso... ¿Qué pasa con ese coche? Pero, en fin. Obviamente no es mi coche. Así que debería importarme tirando a poco lo que pase. Como si... Arde. No, espera. Eso... Eso es demasiado. No quiero que ardan coches. En mi calle, al menos. Vale. Vamos a cambiarlo. Y de nuevo un ítem que no queremos. Lo recogemos. Lo dejamos aquí. Y si tenemos más oportunidades, pues seguiremos cambiándolo. Obviamente. Sigo sin bombas para buscar la habitación secreta. Pero, en fin. Lo que buscamos aquí ahora es la tienda. Así que... Vale. Aquí está la tienda. Obviamente. Al final del único camino que nos faltaba. Así que... No voy a poder cogerte, calavera maldita. Tampoco te quiero. Tampoco es como si te quisiera. Una opción interesante. Tenemos el hábito. Nos deja con tres monedas. Y vamos a continuar. Estoy muy preocupado por la vida que tengo. La verdad. Vamos a... Por el monstruo. Y lo más probable es que no pueda cambiar el ítem. Así que de nuevo me voy sin un ítem de aquí. Y siempre me quedará pendiente ese ítem. Del primer piso. Que... Oh, eres un capullo por hacer esto. Eres un capullo total. Por hacer esto. Y sí, parece que voy a tener... Se me olvidaba que acababa de comprar el hábito. Y al sufrir daño, cosa que habría preferido no sufrir de todas formas, es obvio que voy a tener otra recarga del dado en cuanto salgamos de aquí. Ahora el problema es salir de aquí. Salir con vida. Y a ser posible conseguir mejoras de vida. Conseguir mejoras de vida. O corazones postizos. O todo lo que podamos conseguir. Vale. Vale. Esto debería mejorar un poco las cosas. Debería ser un poco más fácil. Así que... Vamos a acabar con este tío de una vez. Y volver para cambiar el ítem una última vez. Esperemos que consigamos algo bueno. Algo rico. Las lentillas de mamá serían geniales. Así aunque muera en las cavernas o en las catacumbas. Por lo menos diré, hey, conseguí las lentillas. Morí, pero con las lentillas puestas. Así que... Así que sí, sería algo. Sería algo genial. Y vale. Vamos a recuperar este corazón. Cogemos el cubo de carne. Y vamos a cambiar, como ya digo, el ítem una última vez. Sigo sin bombas para buscar la habitación secreta. Y vamos a... ¿Vamos allá? Vamos a por el ítem. Ahora, gracias a esto... Gracias al hábito, voy a tener algunas recargas más. Aunque, vale, la reliquia. Esto puede ayudarme a conseguir corazones postizos. Voy a tener algunas recargas más. Eso es cierto. Pero el problema es... Que esas recargas van a ser a costa de hacerme daño. Y no debería dar... No, no tengo muchas posibilidades de sufrir mucho más daño antes de seguir. Así que... Vamos allá. Estamos en las cavernas 2. Y vamos a... A ver lo que duramos. Aquí. Oh, Dios. No sé cómo he salido de ahí con vida. Está claro que el cubo de carne ha tenido algo que ver en mi protección. Vamos. Bien. Hemos matado al grande, pero por desgracia al pequeño. Me ha encajado un golpe. Al menos no ha sido un golpe del campeón que me habría hecho más daño. Así que... Vamos a seguir y reacciona pronto. Piensa rápido. Gracias. Gracias. Eso ha ido bien. Así que... Vamos a entrar. Y... Tengo dos llaves. No voy a entrar a la tienda por ahora. Y tampoco voy a usar nada aquí. Veamos... Nada de corazones postizos. Y vamos a seguir buscando la habitación del ítem. Que debería ser nuestra mayor prioridad. Aunque conseguir corazones postizos sería otra prioridad. Claro que eso es... Oh, Dios. Eso no es algo que controle. Es algo que simplemente pasa. Y tenemos la fe de Magui. Si no me equivoco. ¿Puede ayudarnos aún más esto? ¿Puede ayudarnos a conseguir corazones postizos? Postizos... Por favor... Vale... Vamos... Vamos... Levántate... Maldito capullo... Eso es... Y vamos a por este otro. Y espero que empiecen a aparecer corazones como consecuencia de lo que llevamos encima. Pronto, por favor. Pronto estaría bien. En cualquier momento, en realidad. Pero pronto estaría genial. Vale... Vale... Vamos... Vamos por partes. Primero vamos a acabar con este. No hemos acabado con él, por algún motivo. Bien... Corazones postizos. Y vamos a acabar con ese tío. Tenemos el parche de tela. Que no voy a recoger. Y la roca azul que hemos explotado. Y... Todo bien. Vale... Vale... Me alegra tener esos corazones. Y veamos qué cartas sacamos en la baraja. Vamos a ver... Tenemos la carta del mundo. Así que vamos a guardarla por ahora y cambiamos esto. Y tenemos Game Kit. Que vamos a recoger también. Utilizar. Y nos vamos de aquí. No... No... Quiero... Quiero... Vale... Vale... Vámonos. Eh... Vamos a continuar por aquí. Simplemente tenemos que... Oh... Oh... Mierda. Bien. Genial. Tenemos el dado cargado de nuevo a costa de perder gran cosa, gran parte de lo que hemos conseguido. De los corazones postizos que hemos conseguido. En fin. Es cosas que pasan. Ganamos cosas, perdemos cosas. Oigo cosas en mi casa. Estoy... No sé si es en mi casa, en un piso al lado. No lo sé. Estos auriculares hacen que oiga cosas muy raras. Y en fin. Vamos a continuar. ¿Sabéis a lo que... ¿Sabéis a lo que me recuerda mi forma de jugar y mi forma de ganar y perder corazones tan rápidamente y tan a lo tonto? A Twitch Plays. Twitch Plays de Binding of Isaac. Es lo que parece básicamente con esto. ¿Por qué no he ido a cambiar el ítem una vez más? Parece que estoy manejándolo aleatoriamente. Tan pronto voy en una dirección como voy en otra. Parece que juego a voleo. Que no sé lo que estoy haciendo. En parte es verdad. En parte sabéis que es cierto. Que ni yo mismo me decido. Aunque sepa teoría del juego, a la hora de la verdad no sé lo que estoy haciendo la mitad de las veces o... ¿Por qué la cago? No sé por qué la cago. Una vez la he cagado. Pero no antes. Vale, vale. Vamos a seguir. Y vamos allá. Estaría muy bien tener algo que me permitiese... Que mereciese la pena dañarme. Para utilizar más el hábito y poder... Wow, wow, wow. Y poder conseguir eso más. Conseguir más recargas de forma más fácil. De nuevo no voy a gastar llaves en cofres que estén en ese tipo de habitaciones. Lo que sí que voy a hacer es... Nada. De ahí voy a ir a la tienda a gastar más dinero. O sea, a gastar una llave en abrir la tienda. Pero me he dado cuenta de que no tengo suficiente dinero como para asegurarme un ítem de 15 monedas. Y que por lo tanto puede que no me merezca la pena entrar a la tienda. Así que no voy a hacerlo. Simplemente. Y vamos a seguir. Vale, tengo el dado cargado de nuevo. Así que ya sabéis, toca paseo hacia atrás. Toca volver a cambiar el ítem y ver si conseguimos las lentillas que de nuevo algún día, algún año, alguna vez tienen que aparecer. Tenemos en su lugar la bola de pelo de Guppy, así que no es un gran botín. Vamos a seguir. Y solo con conseguir cuatro monedas más, me abriría la tienda. Iría a la tienda. Pero no sé si va a ser el caso. No creo que sea. Francamente, bueno, en realidad podría ser. No sé por qué soy tan negativo siempre con todo. Al fin y al cabo, son solo cuatro monedas. Podría parecer una moneda de cinco monedas en cualquier momento. No sería tan raro. Vale. Tenemos otro corazón postizo aquí. Y, op. He pisado los pinchos. He pisado los pinchos, chicos. Esto es muy grave. Muy grave. Es tan grave que ya no puedo reaccionar. Vale. Perfecto. Bien. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy cagándola de esta manera? Ya ni con la reliquia proporcionándome corazones postizos voy a poder seguir adelante. ¡Oh, madre! ¿Sabéis? Tengo el día torpe. Acabo de decidir. Así que voy a hacer esto. ¿Por qué no? Voy a hacer esto porque creo que no merece la pena que siga perdiendo. Bien. Genial. Perfecto. Perfecto. Vamos. Estúpido bicho. ¿Quieres salir de tú? No. ¿En serio no vas a salir? ¿De verdad? ¿De verdad me vas a hacer esto? Vale. Vamos. Vamos. Levántate. ¿Por qué no te...? Oh, Dios. ¿Es que saben cuándo estoy jodido o qué? ¿Saben cuándo intento... Cuando intento... Yo qué sé. Cuando intento sobrevivir. Cuando intento hacer las cosas de otro modo o algo. Vamos a cambiar el ítem una última vez y nos iremos de este piso. O al menos lo intentaremos. Estoy jugando de pena hoy. Siempre tengo la sensación de jugar de pena. Incluso cuando avanzo, luego lo quito y digo... Dios, he jugado de pena. Vale. Tenemos la telequiresis. Así que... Supongo que... En fin. Algo es algo. Pero eso. Siempre tengo la sensación. Siempre digo he jugado fatal. Incluso cuando las cosas salen bien. Cuando las cosas salen bien, digo... He jugado bien. Pero no es que haya jugado bien. Ha sido gracias a tal o cual ítem. Pero bueno. En fin. De todos modos, sea como sea hoy. Estoy jugando muy mal. No sabría decir exactamente por qué. No es que esté cansado hoy como otras veces. O que esté enfermo. O que... No lo sé. No es nada. Así que... En fin. Vamos a intentar pasar a Pip. Pasar de aquí. Y si lo conseguimos... Pues... Me daré por satisfecho. Y si no... Pues... La partida terminada aquí será... La primera partida en mucho tiempo... En que muero en las... No en las profundidades. Antes de las profundidades. Llevaba muchas partidas en que... Estaba muriendo. Llegado las profundidades como mínimo. Y esta partida... Voy a morir en las cavernas. Así que... Increíble. Genial. Perfecto. Por un lado cogí el... Dobla cucharas. Sin darme cuenta de que si sufría daño... Podría llegar a cargárseme el dado otra vez. Por otro lado... He pisado el pis de Pip. Esto ha sido muy triste chicos. Pero es la partida de hoy. Creo que sería imposible. Pero si os ha gustado... Por favor... Dadle a me gusta. Porque me ayuda para poder grabar más. Y... Por ahora me despido. Nos vemos la próxima vez con una partida aleatoria. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!